Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video-log. Yo soy Moni, como ya saben, y el día de hoy me van a acompañar porque es mi aniversario con el señor Eric Sparrow. Así que acompáñenme a ver lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, pues ustedes solo van a tener mi lado de la historia, no tengo ni idea de que tenga planeado hacer Eric. Yo tengo planeado hacerle una lasaña para cenar, un pastel y pues el regalo, que le compré algo muy... Está muy padre, pero está muy sencillo. Ahorita se los muestro. Y una carta o algo así. Y ya, así que ahorita voy a hacer todo. Yo creo que voy a poner primero el pastel al horno para después armar la lasaña. O sea, esto realmente es un día antes. Me lo animo a ustedes mañana, pero quiero empezar a hacer las cosas desde hoy para mañana no estar como tan estresada. Porque aparte, mi mejor amiga cumple años. Al día siguiente, o sea, pasado mañana. Entonces como que también le voy a preparar algo a ella. Y no quiero que todo se me junte así como de... Entonces voy a empezar, le voy a armar la lasaña. La voy a meter al refri. Para nada más mañana meterla al horno. Y el pastel solo voy a hacer los bizcochos hoy. Para mañana decorarlos. Entonces, todo bien. Vamos. ¡Gracias! 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 Amigos! ¡No inventen ya! Se me hizo súper tarde. Se me hizo súper tarde. Erick me decía de que ya puedo ir a tu casa. Y yo dije... No. Se me hizo bien tarde porque... Yo pensé que iba a tardar menos en el pastel. Y me tardé un buen. Y luego me hizo falta un buen de mantequilla para el refú. ¡Ay! Estoy muy estresada por eso. Ya me bañé nomás. Me arreglé como siempre. Casi no me hice nada. ¡Ya llegó! ¡Hola! ¡Hola! No veo. ¡Feliz aniversario! ¿Qué? Ya me vas a dar. Toma. ¿Qué es eso? Un chocolate. Un choco. Sí. Y una caja. ¿Qué dice ahí? Nada. ¿Qué decía? Chocolate para que no se me olvidara. Ay. Ayúdame. 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 Yo también te voy a dar tus regalos. ¡Espera! Ni siquiera me has abrazado. ¡No! Nooo! a cenar Bienvenidos Ay, de veces no te veo Ya No hay nada Ay no Es tu regalo Es nuestro Te hice un pastel muy feo Que por cierto no vieron como quedó al final pero quedó así Un box Son socks Soquetes Hay una carta Si, si la puedes leer Mejor no leo No, si leo la pero ahorita no No en la cámara Y unos calcetiles A ver Este no tiene figuritas ¿Por qué lo sacan? Bueno ¿Qué te parece? No sé Está fresco Ay, ya no vas a saber Yo lo meto Mira chiqui Cuanta ese animal De pingüinito Si, aunque ese es como más marco pero A ti también De cheve Porque pues te encanta Y de un pescado No No, es tu animal favorito ¿Un panda? No ¿Un tiburón? Ajá Huele rico, ¿no? Si Gracias Y la cara está impada Sin nada Vámonos Qué nervioso No 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 A ver No se ve aquí en la cámara La vieja confía Claro Una bolsa Hija de tu madre ¿Qué? Dice Vale por un regalo próximamente ¿Qué clase de broma es esta? Todavía no llega ¿Y qué más? A ver ¿Qué es esto? Lo hizo Sofía bueno Me ayudó Ay, a ver Lo voy a mostrar yo ¿Listos? ¿Qué hicimos esto? No Es la envoltura Que hicimos Sofía y yo ¿Lo abres? Si Es un perfumito ¿Puedo romper? Ya lo rompí Yo ya lo abrí Y huele bien Lo pedí sin saber a qué olía La reseña decían que está chido ¿Cuál es el que no ha llegado? ¿El que regresaste? No ¿Qué rollo? ¿Por qué tan 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 ¿Cómo que es eso? Espléndido Con tu regalo Wow Gracias A verlo No es eso ¿Verdad maldito? Me estás mintiendo A ver No es eso No es eso No es eso ¿Qué? No es eso ¿Qué? 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 Si no Los damos en un giveaway No Entonces En vez de pedir los audífonos ¿Pediste los areches? Ajá No No me ilusiones de esa manera Mira que me queda Tengo la hora de soplar las velas del pastel Pero como no hay velas soplaremos esta velita No No Ya se metió Labión 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 La sin bomba Una Dos Tres Este fue nuestro bello aniversario número tres Bueno Espero que hayan disfrutado acompañarme en la travesía de como le hice todos sus regalitos a Erick Los quiero mucho Suscríbanse al canal Denle like Compártelo Y nos vemos en el siguiente video Activen la campanita Bye